Muy buenos días, muy buenos días, nos dirigimos hacia la colonia periodista aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua A ver si ubican este lugar ustedes aquí ahorita Vamos hacia la colonia periodista, ahora vamos por el otro lado de la 16 de septiembre en la periodista exactamente ¿Quién no se acuerda de estos icónicos lugares aquí? Ahí en la mera esquina, a un lado donde se ve el 6, ahí se encontraba una verdulería muy famosa por el 2001-2003 Ya no está Venimos sobre la calle del 57 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, antes de llegar a la colonia periodista Vamos a grabar ahí por la perio, ahí por las calles de la perio Es la calle del 57, antes de llegar a la perio aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Cómo se les hace? ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado? ¿Quién no pasó por aquí cuando vivían aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua? Díganme, ¿quién no pasó por aquí? Por la calle del 57, antes de llegar a la perio Esa iglesia también tiene años aquí ¿Quién no pasó por esta calle? La calle del 57 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, antes de llegar a la periodista Allá se ve, miren La colonia periodista aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua Quiero invitarlos a que vayan al canal de Pugnetas Mentales El podcast aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua El video donde salimos nosotros Va a estar publicado el martes 28 La semana que viene Vayan a suscribirse Tuvimos una entrevista ahí bien chida, estuvo bien suave Los invito a que vayan a ver el video Que tenemos por ahí Aquí había una panadería ahí, miren Esta panadería iba y sortía a las tiendas de aquí Que están cerca de este lado Fronteriza, siglo XXI, Puerto La Paz Ya no es panadería Era panadería Esta panadería se encuentra O se encontraba aquí en la periodista Vayan a suscribirse al podcast de Pugnetas Mentales Ahí va a estar un servidor con ellos El día martes 28 Saldrá el video con nosotros Ahí está el famosísimo yonque de El Chelis Quien no conoció y no pasó por aquí por el yonque de El Chelis O vino a comprar sus autopartes Para su vehículo Aquí en el yonque de El Chelis Aquí en la colonia Periodista Andamos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua En La Periodista Sobre la calle del 57 Grabándoles un nuevo videíto Espero se vea en su agrado Vayan a suscribirse al canal Comenten Ahí voy a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios Aquí esta placita que hicieron aquí ya tiene años también No me van a dejar mentir los que han andado por aquí Que ya tiene años aquí Vean Vamos a llegar a saludar aquí a un tío que tengo Aquí en el Cargway Pasamos ahí con mi tío pero no estaba Ahorita de regreso paso a saludarlo Vamos a continuar pues con este videíto Antes cuando veníamos nosotros por aquí No sabíamos irnos por el lado de la izquierda O por el lado de la derecha Las callecillas esas A quien más le pasó Pero siempre la de la izquierda es la que está más Pues más accesible Tiene menos tráfico que la de la derecha Que es donde se va el camión Aquí en la colonia Periodista Nosotros vamos a agarrar la del lado de la izquierda Que es la que se mira más accesible Para grabar nosotros este videíto Cuando nosotros estábamos morridos Teníamos como 6, 7 años Mi mamá nos traía ese parquecito ahí de la esquina En ese tiempo estaba bien chido Estaba bien arregladito el parque Veníamos acá cada fin de semana En las tardecitas Sábado, domingo en las tardecitas Veníamos aquí a este parquecito Que se encuentra aquí en la colonia Periodista Ahorita ya está un poco ya descuidadón Antes sí se encontraba más accesible Más suave Incluso yo me recuerdo que Cada 6 meses venían y lo pintaban Pero ahorita pues ya Ya tiene como 2 o 3 administraciones Que ya no lo pintan Pero antes sí le daban su pintadón Ahí está la famosísima tienda de La Rosita Miren ¿Quién no llegó a venir a comprar ahí a La Rosita Las birrias? Otras cosas Porque estaba muy grande esta tiendecita Ahí está la famosísima tienda de La Rosita Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua En La Periodista Está a un lado de La Rosita Quiero hacerles una pregunta ¿Quién no vino a comer unos burritos aquí a un lado? Ahí venden unos burritos de lo mejor La neta Son unos buenos burrotes Más no burritos burrotes Ahí mero miren A un lado de aquí de La Rosita Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua En La Periodista ¿Quién no fue allí a los burritos de ahí de un lado de La Rosita? Déjenme ahí sus comentarios ¿A poco no estaban chidos esos burros? Estaban algo bien la neta Hace que será como unos 7, 8 meses Tenía una motillo que compré Y aquí en esta curvita Que está bien cerrada Antes de llegar aquí a la gasolinera De La Perio Donde está la escuela Aquí miren Justamente ahí en ese tope La neta No sé qué pasó Que di la vuelta mal No sé si doblé de mal la llanta de la moto Me resbalé Lo bueno que no viene ni un carro Si no caigo abajo de un carro Aquí Son experiencias y anécdotas Que nos pasan aquí En Ciudad Juárez Chihuahua Ahí está la gasofa Ahí están las escuelas A un lado Ahí está la otra calle Donde se dividen las dos calles Ya vamos a llegar Ahí también se pone un señor A vender donas ¿Quién no lo miró? Ahí en la escuela Ignacio José Allende Aquí en La Periodista Y también un señor Que vendía burritos También A lo mejor si vienen De lunes a viernes Cuando está la escuela Abierta Ahorita yo creo Porque es sábado Pues no Esa es la otra calle Por la que Por la que Íbanos a venirnos ahorita Esta es la escuela La primaria Allende Aquí en La Periodista Y ese Oxxo Que está ahí Ese Oxxo no estaba Ese Oxxo tiene poquito Ya están haciendo unos locales Ahí A un lado también Aquí se pone También no sé Coméntenme ahí Si no lo llegaron a ver Un señor que vende Aquí mariscos Vende cocteles de camarón Y cosas así Ahora ya Aquí ya cambia Ya es la Mariano Matamoros Así se llama la calle Aquí La Mariano La Mariano Matamoros Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Por La Periodista Ya es casi saliendo Aquí de la peri En la Mariana En Mariano Matamoros Ahí discúlpenme Es que hablo a madre Y se me Se me traba la lengua Pero ahí seguimos Avanzándole No olviden ir a suscribirse Al podcast De mis compas Mis camaradas De Pugnetas Mentales El podcast Hay un servidor Salió con ustedes Con ustedes Mis camaradas Los de Pugnetas Mentales Vayan a suscribirse El video va a estar disponible El martes 28 Para que no se lo pierdan Y vayan a verlo Vayan a suscribirse Ahí con mis compas De Pugnetas Mentales Porfas Allá de aquel lado Ya se mira el Esmar La Colonia 16 de Septiembre Está de aquel lado De aquel lado De los cerros Donde grabamos El video anterior Ahí les voy a terminar El video En el Esmar Adelantito Porque pues El demás Ya les grabé Seguimos avanzando Venimos caminando Sobre la calle Mariano Matamoros Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua En La Periodista Ya casi saliendo Vamos a llegar Al Esmar de la 16 Ahí se junta A un ladito Está La Avenida 16 de Septiembre Vamos a darle Quiero invitarlos A que vayan a suscribirse Al canal de Pugnetas Mentales Nos invitaron A un podcast Ya lo grabamos El día martes 28 estará disponible Sobre el canal De Pugnetas Mentales Ahí voy a poner yo El canal En la descripción del video Para que vayan Y lo watchen Quedó algo bien También quiero invitarlos A que vayan a seguirme A mi canal Chuchín Salas Vlogs Aquí en Ciudad Juárez Soy un mini documentalista Podría decirse Grabo parte de Ciudad Juárez Grabo Algunas colonias Espero les guste Mi contenido Vayan a suscribirse Dejen su like Déjenme sus comentarios Yo estaré respondiendo Ahí cada Y todos sus comentarios A la brevedad posible Muchas gracias Vayan a suscribirse Porfas También les quería comentar Quien no vino A esa Pues ya es ferretería Pero era la compra Del kilo Miren Está aquí en la mera esquina Casi saliendo ya De La Periodista Quien no vino aquí Vamos a correr poquito Porque viene un carro Quien no vino aquí A vender su fierro A traer unos botecillos Ahí para sacar Para las cocas O para las tortillas ¿Por qué no? Yo sí llegué a venir Varias veces Aquí a que me caciquearan A la compra de metales El rey Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Miren ahí está Les María De aquel lado está La 16 Hay un videito anterior Vayan a verlo Sobre la 16 de septiembre Los invito a que vayan A ver ese videito Está algo bien Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Anteriormente les hice Un video ahí Sobre la colonia La 16 de septiembre No sé si se acuerdan Era por aquel lado Miren ahí están Los negocios Que yo les compartí Ahorita vamos Sobre la Mariano Matamoros Aquí en la colonia Periodista No olviden ir a suscribirse Al canal Dejen su like Voy a estar leyendo Todos los comentarios No se les olvide Ir a visitar A mis compas De Pugnetas Mentales Vayan y visítenlos Es un canal de podcast De aquí de Ciudad Juárez Son originarios De Ciudad Juárez Igual que un servidor Y se ponen ahí A cotorrearla Entre compas A hacer podcast Vayan a verlo Está chido Mi video con ellos Con Pugnetas Mentales El podcast Va a estar saliendo El día 28 El martes 28 De marzo Para que no se lo pierdan Está algo chido Vayan a ver ese video Miren ahí está el oasis Aquí les voy a finalizar El video Espero les haya gustado Vayan a suscribirse A mi canal Activen la campanita Para que les llegue La notificación Cada vez que subamos videos Muchas gracias Por todo su apoyo Bendiciones a todos Allá en casita Vayan a ver A Pugnetas Mentales El podcast Está algo Algo bien Muchas gracias Saludos No se les olvide Pugnetas Mentales 28 de Marzo Martes Va a salir el video Ahí en el podcast Para que vayan a verlo Ahí va a estar un servidor Con ellos Saludos Gracias por el apoyo Saben bien Que se hace lo que se puede Y no lo que uno quiere Saludos Sé que ya les había finalizado El video Pero me acordé No quiero finalizar el video Sin antes mostrarle Este lugar ¿Quién no vino aquí? Cuando éramos Antes aquí Había una alberca Grande Watchen Ahí donde se ven Esos jueguitos Era una alberca Creo que cobraban 5 pesos 10 pesos No recuerdo bien Pero aquí nos traía Mi mamá también En vez A echarnos un chapoteadón Cuando estaba Pues los caloreos Bien chidos Bien macizos A ver si lo ubican Yo sé que ya les había Finalizado el video Pero quería mostrarles Aquí este lugar Mítico De historia ¿Quién no vino aquí A esta pileta A echarse un nadadón? Nosotros estábamos Morrillos Ya no Ya no es Ya ahora pusieron Unos jueguitos ahí Pero aquí venía Nos traía mi mamá Compraron unos chichitos Charrones Unos hogaperros Y veníamos A esta colonia A echarnos un nadadón Estaba bien chido La neta La guante Llegaba La cintura Estaban los morrillos Era para niños Pero la neta Qué tiempos aquellos Éranos felices Y no lo sabían No sé Éranos felices Y no lo sabían Está bien cambiado ya Ahí checo bien Es sobre Mariano ¿Ya saben cuánto? Es en la colonia Arroyo Colorado Miren acá está la avenida La 16 de septiembre La que corre hacia abajo Hacia el centro Estamos a unos escasos metros De ahí Aquí en la colonia Arroyo Colorado Aquí estaba esta Famosísima albercona Mi mamá nos traía Aquí nos Aquí nos Nos quitaban la ropa Ahí la colgaban Esos arbolitos Estaban llenos de ropa De todos los chavillos Que venían Me Me pongo Porque también yo venía Y también dejaba ahí Mi ropa colgada ¿Cómo la ven mi gente? No pues ahora sí Desde aquí me despido Muchas gracias por su apoyo Bendiciones La neta Muchas gracias por todo el apoyo Vayan a suscribirse al canal Si Si vieron el video Déjenme sus comentarios Voy a estar leyendo Todos y cada uno De sus comentarios Muchas gracias Por su apoyo A todos mis suscriptores Y toda la gente Que me comenta Trato de Escribirles Lo más pronto posible Y no dejarlos Con la duda Ahí estamos Ya saben que se hace Lo que se puede Y no lo que uno quiere Saludos Ahí estamos Al millón